Se me dijo Riftalker Estoy tan convencido de que van a ganar la oscuridad ahora que voy a añadir 400 400 más Se me ha quitado el casco Hay muchos guerreros en la oscuridad Julico es el que más ha dado en la oscuridad Con 5100 Y en la luz Sandía de momento con 2000 Feo, gente, técnicamente feo tampoco se puede decir porque es un insulto, ¿vale? Recordad, la regla es ni insultos ni obscenidades De momento esas son las reglas, ¿vale? No he querido poner que haya que aceptarlas al entrar en el canal Pero se puede poner, ¿eh? Que salgan las reglas y las tengas que aceptar al entrar en el canal, ¿vale? No quiero hacerlo porque entiendo que a los nuevos usuarios les va a molestar un poco Porque aún somos pequeños y tal Pero como se os vaya la pinza lo pondré Se están rifando un golpe de repos, ¿eh, señores? Los piques tienen que ser del respeto, ¿vale? En plan... Escarnia Escarnia Guau, no, no Pase toda la moto Es el ember más explorado No cortaré la colita, ¿no? Que para eso es este arma Es verdad Llevas el arma de hacer más daño en la cola, ¿no? Se la ha cortado, sí Se la acaba de cortar Sí, que tú ten en cuenta que tú tienes mucho nivel para estos bichos Y ahora que tienes un arma mejor y tal, ¿sabes? A este te lo comes También te dará muy poquita experiencia Bueno De hecho, este tío era de mi nivel, vaya La experiencia de lo de menos Lo mismo, quiero decir Que hacer la fucking misión y quitarme la del medio Ah, ¿de qué va la misión? ¿De matar qué? Eh, matar un killshot flamígero Vale De momento no hay ninguno, así que ¿Y eso es aquí? Porque en este bosque Bueno, supongo que sí Sí, me ha salido que era aquí O sea, a mí... A ver Esto parece muy de plantita Como para que haya un killshot flamígero Pero... Invención sobre el de más Merced ardiente Y casi un killshot flamígero Sí Es que ven aquí Uy Está la otra parte, ¿no? De... Es una cueva, es una cueva Entra en la cueva Ven Creo que aquí hay una pieza de... De exótica Creo que es esto del suelo Aunque no me acuerdo muy bien, la verdad No le puedo dar No, pues entonces no es esto Ahí estoy yo equivocado En una cueva sí había una Pero no... Yo he encontrado el que estaba detrás de la cajada de la... Sí, ya Pero es que hay más ahí En cada mapa hay uno En cada mapa de los más altos, digamos Hay tres cascos Y algunas armas Y algunas cosas Vamos para allá Que está la gente allí Ojo, otro aliado de nuestro bando También tengo que matar un balón Vale, vale Diosa... Como han hecho, te juro que me río 2.100 contra 6.100 Si no... Esto se vuelve una locura Ojo, que la suerte decida nuestro destino Joven estratega Bueno, la suerte... La suerte influye un poco Pero también Tener más probabilidad de ganar También ayuda a ganar Hasta que le salga uno a Gisus Sí, pero... Que te corte el rollo Tienes que intentar jugar a medias, ¿no? En plan... La media de varias guerras en las que participes ¿No? Y al final Si juegas al bando ganador La media te saldrá más alta Claro Nunca apostar fuerte Si ganáis muchas guerreras Podréis desbloquear Los emoticonos del canal Durante 24 horas Cuesta 2.000 guerreras Desbloquear uno al azar Y tendréis los emoticonos De Nelly y de Ángela Menos mal que... Y decía menos mal que no tiene cola Y me ha pegado con el muñón de la cola, tío Ha sido super triste Son espectadores, no ve a la gente Ha llegado el grupito ese de colegas y... Y me habéis alegrado la tarde, señores No ve a qué pedazo de espectadores tenemos en el canal Solo la caña Ha decidido recabrearse, ¿eh? Se le estaba pasando el cabreo Y ha reactivado el cabreo Sí, sí, es como nueve es abejo Nueve es abejo Claro, ahora que no tiene cola Mi trabajo aquí ha concluido Pégale en otra parte que no tenga rota Porque aparte de más daño en las colas ¿Qué habilidad te da la lanza pasiva? Algo de esquivar, creo Ah, las de esquivar son una basura, pero bueno Ahora te digo, cuando... Joder Igualmente no esquivo nunca Ya, ese es el tema Que las de esquivar son muy situacionales Y no te suelen dar bonos lo suficientemente buenos Te lo digo, ¿eh? A ver Tarrio Evasión estética Al esquivar un ataque reduce un 10% el enfriamiento de la habilidad de tu farol Ves, eh Ya Pero no, se me ha hecho gracia hacerme el arma para... Esta guerra será épica, será épico Esta guerra la perderé con honor y la ganaré con gloria y suerte Que los ganadores y perdedores se han respetado hasta su último momento Exactamente, entierro con gloria, ¿sabes lo que te digo? En plan muerte digna y tal Pero a ver... Gane o pierde que no respeto O sea, el de ahí no es seguro, pero el respeto ante todo Jisoo está de ese lado, what the fuck No sé qué dice, si yo fui el primero de la luz Jisoo fui el seguidor de la luz, su corazón ha sido aclarado Ahora aquí se ha escuchado un algo Un cofre, yo lo estoy abriendo Yo no tengo... Este mapa mola como se conectan así las islas con las raíces y tal El mapa de Iruan Sí, totalmente Además que el cosai ese de plantas que invoca raíces y tal es totalmente el bicho de Iruan Están peleando contra él un par de personas Vamos para allá Pasa del caravac ese No, vamos al cosai La crema me la llevaremos Aquí Este es el bicho druida por excelencia del juego Si le cortas la cola o los brazos Bueno, los brazos creo que siempre los tiene de planta Si le cortas la cola, al rato le sale otra de raíces, ¿sabes? Así que este bicho te va a gustar ¿Me escuchas? No Vale, te voy Te digo que este bicho te va a gustar Porque si le cortas la cola Saca otra que está hecha de raíces Y le puedes seguir pegando en la cola Oh, qué guay Está baja Y el bicho druida por excelencia del juego Va invocando raíces y tal, que te joden Tienes que romper las semillas para romperla Este es el bicho de Iruan Además que su set está muy bonito Mira, le ha salido Su set está muy bonito además Con la menta y eso, el casco Si lo han jugado se llevaría este es el seguro Segurísimo, vaya Y además va invocando raíces, mira, allá al fondo Al lado del respirador este de curarse, ¿ves? Las raíces Va llenando el suelo de cosillas de estas Y ahora se meten las raíces Va a saltar, eh, cuidado Esa habilidad la tienen Es la que tienen los silvanes En H.O.S.ilmar, en Warhammer Lo de moverse por las raíces y tal Que por cierto ya Lo primero Warhammer es bueno Yo estoy lista para jugar a Warhammer Con mi diablillas del lanés, ¿eh? No sé si alguien del canal ahora mismo le sabe a Warhammer Pero el lanés por siempre El lanés siempre gana Nos ha dejado, nos ha aturdido a todos con algo No sé cómo lo ha hecho Ah, le he echado una raíza Ah Tío, me veo a Irwan toda su vida aquí Y me he metido en este mapa No, pero te puedes hacer al bicho Hay otro bicho que también es muy de Irwan Que es el jefe de la escala de la terra Y es literalmente un árbol Que se mueve Oh, qué bueno Pero está muy bien hecho, ¿eh? Cuando lo veas A mí es el bicho que más me gusta del juego, de hecho Es increíble cómo se ve Y cómo se mueve Y cómo hace las cosas Es una locura ¿Qué dicen por aquí? No digo WTF porque acaba de perder 10.000 en la oscuridad Y ahora ganará 10.000 Nunca se sabe, nunca se sabe 22% 71 Seguramente, bro Pero me alegra la victoria de la luz Aunque la oscuridad caiga Se le respetará la luz eternamente Los cuirán no odiarán ni aborrecerán a la luz nunca más Una cosa es ganar una guerra Pero respetar al rival ante todo Tampoco Conor entre caballeros Sí, entiendo que ahora hay mucho honor Pero que mi regañina tampoco iba por ahí Que os podéis picar, ¿vale? Que no pasa nada porque os piquéis Lo que no podéis es insultar Hay un evento, ¿vamos? Lo digo por si el cambio de actitud es enteramente por eso Hay un evento, ¿dónde? Pero no hay nadie en el evento, ¿no? Estás solo tú No he oído todavía No, entonces hay una persona allí esperando, parece Vamos a matar a este bicho Que están aquí los guerreros estos Luchando El caravac Luego de ganar una guerra Uno tiene que respetar al rival Por cierto, hay más bandos De momento estoy poniendo solo la luz y la oscuridad Porque es lo más cómodo Pero mínimo hay un bando más Que es el bando neutral Que son las fuerzas de la naturaleza Las fuerzas salvajes Son los ruidos y ese rollo Ese ejercito está también No, no, está bien Lo que pasa es que la predicción no me deja poner tres Si no pondría tres, tío Y quedaría muy guay Pero solo te deja poner dos A lo mejor hay un... Alguna Movida esas de... Como lo delgado Que no puedas poner No, porque... Claro, irá con otros puntos Claro, es que iría con otros puntos No se puede hacer La gracia es que vaya con los puntos del canal Que se consiguen viendo el canal Y incita la gente a ver el canal Y se pueden canjear por recompensas del canal Y usarlos para luchar contra el boss Tiene que ser como es Lo que sí podríamos hacer es Antes de cada guerra Hacer una encuesta Cuando seamos un poco más grandes Quizás Y haya mucha gente Antes de cada guerra A lo mejor hacemos una encuesta De tres opciones Y los dos que más saquen Son los que van a la guerra ¿Sabes? Entonces ¿Qué bandos van a la guerra? Luego oscuridad Y salvaje Y salvaje ¿Sabes? Sí Y cada vez saldrían bandos diferentes El que gane y no respeta Ganará una guerra Pero perderá mil batallas Muy buena esa sandía táctica Muy buena Madre mía Buen escarnio Sí Parece que va a llover Quien no respeta al rival Y uso ataques sucios No tiene honor Mientras uno gana El otro llora las pérdidas Luego de ganar una guerra Tienes que respetar al rival A ver Hay una estrategia Que se llama la emboscada Jesus la usó una vez Que es Tener muchas guerreras Pero no ponerlas en la guerra Hasta el último momento En plan Cuando falte un minuto Así solo Pones todas las guerreras En el bando que tú quieres que gane Y cambias el resultado de la guerra Bueno La probabilidad del resultado de la guerra Última hora Y esa es la emboscada La táctica de la emboscada Mira Ilseo es pua letal Este no es No es el que tú necesitas Bueno se ha intentado Voy a mirar si sale aquí Porque necesitas el infernal No No se que de fuego Si Y donde estamos Estamos en Desfileo de Underwald Y no pone ni que salga este Aquí No se a mi me ha salido a la misión Ah vale Porque a lo mejor sale en este evento Vale 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 A lo mejor sale después En este evento Porque este tampoco Debería salir en esta isla Y está aquí en el evento ¡Gracias! El Kilcho a mí es un bicho que me gusta bastante Como está hecho todos sus movimientos y tal Creo que es muy satisfactorio enfrentarse a él Partiendo en los colmillos Quizás por eso, porque la mayoría de bichos Cuando le rompen la cabeza no se nota mucho Y a este le puedes romper los dos lados de la cabeza Y se nota totalmente si lo has hecho o no Entonces se suma eso a lo de romperle la cola, ¿sabes? Y se vuelve más satisfactorio Es como cuando te peleas en algún juego Con un día con una armadura supertocha Y le vas rompiendo partes Hasta que al final ya solo me queda ahí la piel Y se revienta en la vida Exactamente Muy así He perdido en mil batallas por no respetar Por no alimentar a mis guerreros Y por ser arrogante Pero es un gran estratega, joven humano Las guerras no se ganan en solitario Por eso vengo más fuerte junto a todos mis hermanos La arrogancia solo traerá más castigos y pérdidas Muy buena una estratega sabio Hola Nilus Bienvenido de vuelta Vaya Me lleva No llevo Vale, ya se lo han matado igualmente Ahí viene Ha venido otra oleada de bichos chicos Uh, uh, las cochinillas Los cerdos estos Son cochinillas en muchos sentidos, ¿no? Son cochinillos y cochinillas Chinillos por fortidad doble Pues no, no ha salido el killshot ese que tú necesitabas Pues seguramente después de ese me iré Así que Ok Un poco triste Pero bueno, la vida es dura Vaya 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 Vale, uno menos. Vaya, sabía que iba a hacer eso, pero no está demasiado cerca. Sandia, te diría que no, pero en la oscuridad las galletas están malas, así que dale. A ver, no están malas. Me retiro, mi aparato de comunicación universal se queda sin vida. Ok, Julicon. No están a gusto de todos. Matadios, si te quieres huir a mi bando, tenemos fruta, agua y dragones en mantequilla. Entiendo que frutas es frutas, entre comillas. Guiña guiña. Joder. Mira, ya no te levanto más. ¿Ahora vuelve o no? Sí. No, no le di. No, se ha enfadado. Vale, le hemos roto ahí el almontado. Dios. Estamos reventando, eh. Hombre. Le acabo de romper todo, creo yo, ¿no? Porque le hemos roto cuatro cosas seguidas. Ahí está la quinta, ¿no? De jugar siempre como... Le queda la cabeza, creo, por romper, eh. ¿Qué le queda la cabeza? Espérate. El pico o algo así, porque le estoy pegando en la cabeza y sale el número naranja, pero es difícil. Ah, ya está, ha muerto. Me he pegado demasiado fuerte. Bueno, está bien. Mi celular se queda sin batería, ya, Juli. Tendío, te diría que nada. Julico, tienes que resistir, camarada. No, 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 no.